Hoy la industria militar recibe la acreditación 17-025, proporcionada por la ONAC. La ONAC es un organismo nacional de certificaciones y lo que estamos logrando en el día de hoy es que los laboratorios que tenemos, que son ocho en total, esté garantizada la calidad del servicio que se otorga o que se da a los productos que se manufacturan en las tres fábricas de la industria. Indomil durante muchos años ha venido trabajando en la construcción de sus laboratorios, en el servicio que se proporciona. En este momento tenemos ocho laboratorios, tres de calidad, tres químicos, uno de plásticos y uno balístico. Y eso nos permite que la calidad de nuestros productos esté garantizada por el servicio de los laboratorios. Indomil tiene tres líneas de negocio muy bien establecidas. La primera son armas y municiones, que está dada por la fábrica José María Córdoba, ubicada en Soacha. La segunda línea de negocio son los explosivos, que está dada por la fábrica Antonio Ricaurte, que se encuentra ubicada en el municipio de Sibaté. Esta fábrica produce los explosivos no solamente para las entidades de defensa, sino también para la industria nacional, especialmente la minería, que tantos explosivos consumen. Y la tercera es la de metalmecánica. Es una fábrica que está ubicada en el municipio de Sogamoso y produce la metalmecánica no solamente para la defensa, sino también para la industria. Pero no solamente para los demás. Gracias.